Chau, pasa pasa son system 1, Lil Silvio en la casa DJ Debert Hoy nos vamos de fiesta, música pasa a pasada que amanezca Hoy nos vamos de fiesta, música pasa a pasada que amanezca Hoy nos vamos de fiesta, música pasa a pasada que amanezca Música pesado hasta que amanezca Viene por la noche buscando canes fleca Había tenredado, no sabía de gesta Hace rato estás mirando y no te manifiestas P-P-Pouros da selecta De advance en la pique y todo el mundo baila Yo laισ Ponhot nello esto explosivo como el caida Tiene un mundo más majús worship hasta que se caigan Hoy voy, 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 voy Pa' una fiesta, amanecer enredao Con todos los borrachones bien bien activao Hoy voy, 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 voy Pa' una fiesta, amanecer enredao Con todos los borrachones bien bien activao Soy como Jordan el que siempre encesta, pasa pasa en tu casa, en tu fiesta La competencia siempre se molesta, pasa pasa suena mejor que una orquesta Una vez al baile y siempre vuelves, pasa 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 esto no es de suerte Recuerda esto siempre en tu mente, seré pasapacista hasta la muerte Hoy, 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 bajo una fiesta amanecer enredao Con todos los borrachones bien bien activao Hoy, 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 bajo una fiesta amanecer enredao Con todos los borrachones bien bien activao Te lo dije que hoy nos íbamos de fiesta, esto es pura bomba musical papi Yo, Link Silvio contra DJ Deber Hoy, 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 DJ Deber Hoy nos vamos de fiesta Hoy nos vamos de fiesta Hoy, 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 hoy Pasa pasa, 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 hoy, 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 hoy nos vamos de fiesta La música pasa, pasa hasta que amanezca